¡Atención a todos los competidores! ¡Han llegado el momento de jugar! ¡Diez competidores! ¡Dos cuadriláteros! ¡Deja que comiencen los jugadores dentro de una jaula monstruosa! ¡Sapamos Sears mañana en vivo desde Mostor! Bueno amigos, y así comenzamos esta edición de Esmanga Down en vivo a 24 horas de Sopalosier Water Games. ¿Dónde vamos a llegar aquí esta noche solas? ¡Y qué palabras! ¡Y qué llegada! ¡Así como así! Sabíamos que Bianca O'Helers iba a disparar tremenda noticia esta noche porque fue un miembro para su equipo. Pues vean lo que hizo. ¡Se trajo a nadie más y a nadie menos que a la propia mujer que ella venció para quitarle el título de Raw! ¡Amigos! Su enemiga número uno, que ahora será su amiga, me imagino mañana, Raw Games se ha puesto big time. Me dices bien, fue una enemistad grande en SummerSlam, pero creo que la enemistad más grande fue la llegada de Bayley precisamente esa noche en el combate que tenían Bianca Belair y Becky Lynch, que terminó con respeto de parte y parte y ahora pensar que van a ser equipo mañana, por favor. El nivel de talento de este combate, compadre, lo digo con toda honestidad, es como pocas veces lo hemos visto. Es absolutamente apoteógico, superlativo, y no me refiero necesariamente solamente a Bianca Belair por lo de superlativo. ¡Todos son mujeres increíbles! ¡Regresé! Incluyendo las actuales campeonas en pareja y la campeona de Raw.